Música Bond tras el talón de acero es un pequeño proyecto llevado a cabo por Jaime Lazo, uno de los miembros del foro de archivo 007. La principal idea de este proyecto es traer a la comunidad hispanohablante diverso material gestado en los países rusos sobre nuestro agente favorito, James Bond. Gracias a esta iniciativa hemos podido conocer estudios sobre el personaje de 007 en la Unión Soviética, historia del espionaje, imitaciones de Bond, etc. Esta vez presentamos el doblaje al español del documental ¿Qué tienen en común James Bond y el Smerz? Fue elaborado por el canal de televisión ruso Dovieria. Este es un canal local de televisión por cable de la región de Moscú y tiene una parrilla orientada a temas de actualidad e historia nacional y local. El documental pertenece a una serie llamada Secretos no revelados. Entre los episodios nos encontramos con temas de ingeniería, carrera espacial, conspiraciones y otros con una orientación quizá más histórica, como el que vamos a ver. Este tipo de documentales son actualmente bastante populares en Rusia. Normalmente los programas tienen un relativo bajo presupuesto y versan mayoritariamente sobre esoterismo, lo paranormal, la historia. La traducción del documental que vamos a ver ha sido efectuada del ruso al español y con la máxima fidelidad posible. De hecho, se han mantenido los juegos de palabras, como es el caso del nombre de un personaje inventado por Fleming, el cual tiene significado en ruso. Se trata del general Grubozavoyshigov, cabeza del Smerz. Fleming inventó este apellido, el cual significaría literalmente sacrificador o asesino bruto. También se han mantenido algunos pequeños errores que se cometen en el documental. Quizás el más evidente es la insinuación clara que se hace de que Bond trabaja para la CIA, cosa que, como sabemos, no es así. No obstante, quizás el valor especial que tiene este documental son los testimonios de dos veteranos que trabajaron en el Smerz durante la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria, como dirían los rusos. Gracias a ellos se nos muestra cuánto difería la vida real de un agente del Smerz de la que nos pinta Fleming en sus novelas. Aparte de estos dos entrevistados, cabe destacar la presencia de historiadores y especialistas en materia de inteligencia y espionaje y una gran cantidad de material audiovisual de la época que enriquecen el documental. Por último, comentar que este documental ha sido doblado sin ningún ánimo de lucro. Somos un grupo de fans del superagente británico y nuestro objetivo, aparte del de traer material nuevo sobre 007 al castellano, es el de hacer una pequeña colaboración entre los miembros del foro Archivo 007 y pasar un buen rato juntos. El doblaje es muy amateur, pero está hecho con la mejor intención. Es un pequeño proyecto de fans de Bond para fans de Bond. Bond, James Bond. El espía secreto más famoso de la historia del cine. ¿Qué tienen en común este espía aristócrata imaginario con la contrainteligencia militar soviética Smerz? ¿Por qué el escritor Ian Fleming hizo que el agente 007 luchara contra una organización que ya no existe? El autor de lo Bondiano atribuye a Smerz las más sonadas operaciones políticas y denomina a Smerz como la esencia de la máquina soviética, el motor de la cual fue el terror. ¿Qué era en realidad esta legendaria organización? ¿Por qué solo existió tres años? ¿Qué facultades le atribuyó Fleming? ¿Y quién propuso este nombre? Presentamos los detalles desconocidos de la vida de los espías y las operaciones secretas del Smerz en un documental de investigación. Agosto de 1943. En la dirección del Smerz del frente de Leningrado llega un hombre con un informe de capitán del ejército soviético y se declara un espía alemán. Aún no ha vuelto el contraspía en sí, que el hombre continúa hablando. Era un guarda fronterizo el teniente mayor Moky Dimlyanovich Koroshenko, el cual había sido hecho presionero en los primeros años de la guerra. Pasó a servir a los alemanes para ir en contra de los nuestros. Él tenía una misión. Aclarar dónde empezará el levantamiento del sitio de Leningrado. No solamente a Koroshenko le fueron asignadas misiones de este tipo. Hay datos sobre que el Smerz ya conocía el despliegue de grupos de espías alemanes en la región de Leningrado. Comenzaron a trabajar con la ayuda de los datos aportados por el capitán que se había pasado de bando. Y aprueban la operación secreta vuelta. El objetivo era convencer a los alemanes de que el levantamiento del sitio de Leningrado iba a suceder por el oeste de Leningrado, en el distrito de Narva, Renninbaum, etc. Para que los alemanes enviaran hacia allí a sus soldados. En realidad, la operación se preparaba para atacar por los distritos de Semyonmyskiruysod, Nieskopetachka. O sea, todo lugar es aleste de Leningrado, entre la ciudad y el lago Lagoda. Para que los alemanes se creyeran la historia, al capitán le tocó volverse de nuevo con ellos y continuar con el engaño. Les dio a los soldados de Hitler documentos que contenían los movimientos de tropas soviéticas. Las escuchas realizadas por el enemigo confirmaron la información y los vigías fijaron el movimiento de vehículos militares desde el Golfo de Finlandia hacia Renninbaum. El despliegue fue al máximo nivel. Llevaron vehículos militares como si fueran reales, ya que en verdad eran maquetas de paneles de madera. Todo lo que llevaron emulaba técnica militar. Así que los alemanes lo vieron. Por la noche se volvían de vuelta y luego otra vez. Volaban aviones. Así, se había hecho parecer que nuestros soldados estaban allí. Pero luego, en el momento necesario, en enero del 44, cuando los alemanes se prepararon para recibir el ataque por ese frente, en realidad, se realizó el golpe por el distrito de Semyoniski-Buisot y el sitio fue al final levantado. El teniente general Iván Ustinov, antes de trabajar para el SMERS, consiguió terminar su instrucción en la escuela del NKBD y trabajar en el frente como agente. En esta organización había muy poca gente como él. A Ustinov se le consideraba como un experto militar, aunque en esos días solo tenía 23 años. El Afner trabajaba de una manera muy diferente y hacía multitud de incursiones de agentes enemigos. El segundo problema era el no permitir que corriera el pánico y la dirección a la patria, que por desgracia había desertores salvando enemigos. Este es un tema muy complejo y aquí hay que trabajar con gente que está en las tincheras, al borde de la muerte. En definitiva, era difícil llevar a cabo este trabajo. Había que instruirlos para que se supieran reaccionar cuando se veía que una persona planeaba desertar al enemigo o que le entraba el pánico. Saber qué hacer y cómo hacerlo. Todo esto ocurría durante la guerra, directamente en las tincheras. Los agentes del SMERS actuaban en todos los frentes. En apariencia, no se diferenciaban en nada del resto de tropa. El uniforme y las habilidades se correspondían con los sitios en los que servían. De lo único que no se tenía obligación era de obedecer las órdenes del comandante del regimiento en el que estaban destinados. Allí donde aparecían los agentes del SMERS no ocurría nada. No había ningún desertor. Nadie hacía preguntas y se hacía todo lo que se pedía. Desde ese plano es verdad lo que se cuenta. Pero al mismo tiempo la responsabilidad que se tenía era enorme y sobre todo durante las operaciones militares. Era el mismo agente del SMERS el que tenía que dar información sobre todo. Lo que los mandos hacían permitían sobre el mal gasto de los recursos militares, sobre el personal. Información que llegaba a Bakumov y de Bakumov a Stalin. La creación del SMERS fue una idea de Stalin. En el año 43 después de lo de Stalingrado el ejército soviético empieza la contraofensiva. La contrainteligencia comienza a verse con otros ojos. En un principio la agencia se iba a llamar SMERS lo que significa muerte a los espías alemanes. Stalin preguntó bueno, ¿y qué? ¿Sólo nos espían agentes alemanes? El historiador Oliek Matveyev durante la preparación del libro para el aniversario del SMERS tuvo la suerte de encontrar una serie de documentos secretos en los archivos del FSB de Rusia. La mayoría de los expedientes sobre este tema aún se encuentran bajo secreto. En cada sección del ejército había un pelotón especial y tenían una doble sumisión. Estaban subordinados al órgano de político y a la vez estaban en la línea de los órganos de seguridad nacional. El SMERS se salía de ese estado de doble subordinación y únicamente rendían cuentas ante el jefe de contraspienaje Abakumov el cual a su vez solo informaba a Stalin. Se crearon realmente tres SMERS y realmente son pocos los que saben que había tres SMERS. El más conocido era la dirección general del SMERS que respondía sobre el ejército de tierra y la aviación. Había también una dirección en la flota marina y un departamento que controlaba al NKVD lo que actualmente se denominaría como servicio de seguridad nacional. Nada de esto aparece en los libros del superespía James Bond aunque la abreviatura SMERS aparece ya en la primera novela. Esto no se debe a que el autor de lo bondiano supo de esta organización de oídas. Durante la segunda guerra mundial el mismo Fleming sirvió en la inteligencia. Alexander Bondarenko piensa que a pesar de que el autor fantaseó y usó los hechos de manera negligente en cierto modo la aparición del SMERS abrió la historia del contraespionaje soviético en sentido literal. El SMERS era una organización muy secreta es decir sobre ella prácticamente no sabíamos nada. De hecho sobre el SMERS supimos por primera vez con el libro de Ian Fleming from Russia with Love donde esta organización represiva se dedica a la eliminación de los enemigos del Kremlin y su jefe era un general con un apellido ruso muy curioso Bruto Sacrificadorov. Sinceramente en todo el tiempo en que me he dedicado a investigar la historia del SMERS y el contraespionaje no he topado con ningún Bruto Sacrificadorov. Bueno y luego ya supimos a través del libro Agosto de 44 esta de hecho es la primera vez que se da a conocer el SMERS públicamente. Fleming pinta el SMERS a los lectores como una organización terrorista y le otorga alguna de las más sonoras operaciones políticas y militares. Entre ellas la muerte de Trotsky el verano de 1940 es decir tres años antes de la aparición del contraespionaje. El periodista Alexei Bogomalov leía las novelas de Fleming ya desde su infancia. Hay un hecho poco conocido el escritor de Bond estuvo en la Unión Soviética en los años 30 trabajó como reportero para la agencia de noticias Reuters. Por supuesto Ian Fleming no pudo en sus novelas dejar pasar de lado a una organización con el excelente nombre de SMERS y como espía británico que tuvo cierta relación con las operaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial él debía de saber que eso era la contrainteligencia militar que funcionó desde el 43 al año 46 aunque en sus libros esto no se especifica ampliando ese periodo. Por ejemplo en Casino Royale justo en el final del libro cuando un agente del SMERS mata al villano principal de Bond el propio agente del SMERS dice que no le interesa James Bond que no tenía orden de matarlo y le hace unas incisiones en la parte dorsal de la mano con la forma de la letra SHER significa que es un espía le hace las incisiones para que le reconozcan como espía en un futuro pero por supuesto James Bond se hace una operación estética eso sí no le gustó mucho tener contacto con el SMERS y con el tiempo se convierte en su principal enemigo a Fleming no solo le impresionaron los enigmas sobre el SMERS entre las impresiones que se llevó es el mismo país de los soviets el que le inquieta llegó a estar en la Unión Soviética dos veces la primera vez fue en el año 33 por trabajo de la redacción para cubrir un proceso judicial a unos trabajadores ingleses que estaban imputados de espionaje existe la leyenda de que Fleming intentó defenderlos incluso solicitó una recepción con el mismísimo Stalin que le fue denegado el secretario general le escribe personalmente una respuesta indicando de que esto era un problema de importancia nacional sin lugar a dudas la contrainteligencia militar SMERS se consideraba uno de los instrumentos más efectivos en la lucha contra los espías pero el SMERS actuaba en el territorio de la URSS y en los territorios de países en los que en ese momento se estaba desenvolviendo la segunda guerra mundial en el extranjero actuaban otras organizaciones completamente diferentes el SMERS no trabajó en el extranjero no obstante Ian Fleming escribió en Desde Rusia con Amor que el SMERS es una organización gubernamental a la que están adscritos más de 40.000 mujeres y hombres trabajando para ella en todos los lugares del mundo y solamente hablan de ella los miembros del partido y otros profesionales a ningún ciudadano soviético normal no se le pasaría por la cabeza ni siquiera nombrar en alto ese nombre y en cierta manera tenían razón los éxitos del SMERS se basan en que el general Abakumov en muchos casos fue en contra del sistema por ley trabajar con agencias de espionaje extranjera es traición Abakumov autoriza la liberación de agentes alemanes y a todos los que se les aplicaba la orden evitan cualquier futura medida legal el experto en el ejército Alexander Zanovich está seguro de que gracias a esto la efectividad de la contrainteligencia aumentó considerablemente en tres años de cruenta lucha el SMERS pudo superar al AFSER ¿sabe qué? al principio de la guerra patria los órganos de seguridad gubernamental no se encontraban en la mejor de las situaciones pasaron por la represión de los años 30 una reforma que les fue impuesta y naturalmente en esas condiciones en las que cualquier servicio secreto debería encontrarse al principio de la guerra la Unión Soviética no se encontraba fueron llamadas muchas personas a alistarse en los servicios de contraespionaje asignadas por los planes de movilización pero que antes nunca habían trabajado en ellos eran trabajadores de los órganos de transporte policía incluso me he encontrado con pruebas de que había bomberos era gente a la que le era difícil trabajar en el ejército ahora bien a inicios del año 43 el contingente cambia completamente Boris Geraskin nunca soñó con ser un agente cuando empezó la guerra servía en el ejército como soldado hoy en día aún recuerda cómo comenzó su carrera en el SMERS de manera inesperada me llamó el comandante del regimiento y me dijo Geraskin hay orden de mandarte a trabajar a los órganos de seguridad nacional bueno así eran las cosas eran tiempos de guerra nadie me dijo ni consultó nada antes de esto era lo correcto así era todo en tiempos de guerra no éramos nosotros los que íbamos a donde queríamos sino que íbamos a donde nos llamaba o destinaba la guerra era pues primavera del año 43 me dieron dos días y me dijeron que inmediatamente fuese a Moscú antes en Moscú mandaban a los reclutas como Geraskin a la escuela de espionaje y los empezaban a formar para que trabajasen autónomamente después de un año se les podía empezar a llamar la élite del ejército pero en estos tiempos casi no les daba tiempo a terminar los estudios los cogían para operaciones concretas era un trabajo muy intenso yo te digo que muy a menudo no volvíamos a casa a dormir y dormíamos en la misma oficina si teníamos que realizar arrestos o búsquedas en eso se iban unos cuantos días y luego había que tener en cuenta que durante la guerra por supuesto no había ningún fin de semana no existía el concepto y más aún la jornada laboral oficial para los trabajadores operativos era hasta la una de la noche así que salías desde el número 2 de Lubyanka hasta la calle y el metro resulta que funcionaba solo hasta la una así que yo corría a través de la plaza me colaba en el metro y podía llegar a casa porque luego se cerraba el metro y si no a las 2 o a las 3 pues te tocaba ir a pie o el coche te llevaba a alguien Moscú estaba toda oscura iban por todos lados patrullas así estaba la cosa así era todo en los frentes con frecuencia tienen que tomar el mando cuando mueren los oficiales superiores viven comen y duermen con el resto afirman los expertos que no tenían ni raciones especiales ni super armas como decía la gente la actividad de Smerz está bastante demonizada por así decirlo o sea existen una serie de mitos sobre fusilamientos a dos manos de macedonios no se sabe bien con qué fin y de no sé qué métodos de pelea métodos de captura de enemigos en realidad las actividades de Smerz en general eran de investigación operativa y no del uso de la fuerza su trabajo no era ir tras espías para ello ya llevaban a cabo operaciones concretas existía un cuerpo de intervención en las organizaciones departamental de la contrainteligencia Smerz de cada rama del ejército en la conciencia popular al Smerz se le ha asociado con el concepto de órgano punitivo represión contra los ciudadanos y fusilamientos de soldados sin juicios ni pruebas en realidad del trabajo con los ciudadanos del lugar se ocupaban los agentes del NKBB el Smerz por sí solo no tenían competencias en la emisión de sentencias durante los años de la guerra los contraespías descubrieron alrededor de 40.000 espías saboteadores y terroristas el año pasado levantamos un monumento así como una especie de monumento capilla dedicado a todos los soldados caídos durante la liberación de Kaliningrado no liberación porque por ese entonces era Konigsberg y yo hablé allí sobre una persona que por desgracia no puedo decir su nombre porque hay un proceso en marcha de desclasificación bueno pues era una persona maravillosa era maestro de colegio y haciendo como que desertaba del ejército rojo se logró enfrentar en el lado de los alemanes accedió a una escuela de espionaje identificó a unos 50 agentes con apellidos pseudónimos algunos hasta con fotografías etcétera al final se fue del ejército ahora que ya no era militar activo se convirtió en director de un colegio en un pueblecito de Kaliningrado y sabe que ni sus familiares y menos aún los niños a los que había dado clase nunca supieron nada de su pasado heroico en el año 43 después de la caída de Stalingrado la inteligencia alemana refuerza sus redes de espionaje en la retaguardia soviética cada vez se dan más sabotajes se incrementa el banditismo y el asesinato de oficiales los alemanes crean el grupo de operaciones Zeppelin una unidad especial para trabajar en la URSS sus agentes se quedaban en sus posiciones incluso tras la retirada de las tropas de Hitler al principio reclutaban a sus agentes entre los capturados en la batalla por entonces intentaban reclutar a traidores especialmente aquellos que se pasaron al bando enemigo matando a los suyos eso significa que no se van a rendir esto lo corrobora Vladimir Galitsky que participó en las confrontaciones militares durante muchos años se ha ocupado de los informes sobre prisioneros de guerra durante la guerra en cualquier guerra existe una cierta constante los prisioneros son una fuente de información muy importante es un hombre que ha visto oído e incluso puede que haya rellenado algún documento por eso es una fuente importante y por lo general enseguida llegan a parar a la contrainteligencia literalmente en un periodo de tiempo de entre unos 10-30 minutos es llevado a la contrainteligencia inmediatamente se califica el valor que tiene importancia y para quien a la vez que se identifican a los posibles desertores que es uno de los trabajos más difíciles del contraespía los agentes observadores de los destacamentos debían de informar al cuartel general sobre la moral de los soldados según los estatutos estaba estipulado que en cada batallón debía haber 30 observadores y esto a primera vista parece una cifra considerable tras los enfrentamientos en el mejor de los casos sobrevivirán la mitad y al superior le tocaba reclutar de nuevo a los suyos se les trataba de otra manera según como habían sido recomendados por uno u otro oficial a los agentes de las secciones especiales los conocían todos especialmente en el departamento en el que servían por supuesto no había oficiales que estuviesen de incógnito por alguna u otra razón a menudo los soldados se benefician de ello todos comprenden que los intentos de deserción se castigan con el fusilamiento aunque si simplemente se bromea con la deserción hacia los alemanes o leer su propaganda entonces no se pasa por ningún tribunal simplemente al camarada poco leal lo envían a retaguardia por unos 10 días a escala militar eso es mucho tiempo ya que se pueden evitar combates peligrosos para quitarle al enemigo las ganas de aceptar a desertores el Smerz lleva a cabo operaciones intimidatorias simulan como soldados los soviéticos pretenden rendirse a los alemanes en el momento que estos paran el fuego y van al encuentro de los desertores les lanzan granadas este tipo de operaciones también las llevan a cabo para encubrir espías de verdad nosotros en todos lados creamos redes de espionaje y sus escuelas con antelación sabíamos a quienes estaban preparando y cuándo los iban a infiltrar cuando los intentaban colar nuestros agentes que estaban allí preparados tenían la orden de que inmediatamente los llevasen a la sección especial del Smerz y efectivamente aparecían era un trabajo a gran escala sobre el cual se respondía de diferentes formas y se informaba en condiciones de combate se debía documentar todo había que escribir esto era increíble los militares iban por Suhinchí en las afueras de Moscú y nuestra sección especial se encontraba en unas casitas cerca de la estación de tren estuvo bajo fuego de artillería sin pausa la aviación estaba justo encima bombardeando nos atacaban las casas vecinas estaban derruyéndose y allí estábamos trabajando escribiendo iván ustinov confiesa que no todo salía bien el enemigo también actuaba una vez el mismo perdió uno de sus mejores alumnos a día de hoy aún no puede entender cómo llegó a suceder ella se encontraba conmigo durante el periodo de instrucción bajo el mismo techo en un hospital militar fui a comprobar la última etapa de un trabajo con ella no llegué al hospital quedaban como unos diez minutos a uno y de repente vuelan buses que caen directamente al hospital si el coche hubiese ido más rápido yo hubiera estado allí y habría caído en el bombardeo cuando ya estaba allí había muchos heridos por supuesto pero mataron a mi agente mujer vaya parecía como que sabían exactamente que se estaba preparando y era necesario era una belleza sabía hablar alemán perfectamente sus perspectivas eran inimaginables perspectiva была невероятная у нее как называется школа березы нам скажут соображаю под минском находится в лесу ну пантелеев расскажите нам о ней кто с вами работал немцы немцы русского нового видео офицер из мигрантов наш ему порядки наш извест es una película popular sobre espías actúan Mikhail Kluski Georg Izunov Valentina Talizina los espectadores ni se imaginaban que esta historia no era una invención de los guionistas la infiltración de nuestro agente Alessandr Ivanovich Karzlov siempre estuvo bajo sospecha la escuela de espionaje era la centésimo tercera comandancia de las FERS y este hombre pudo llegar a haber sido de hecho el subdirector de dicha escuela de estos había muchos algunos de ellos ya desclasificados tal como Kaslov y como ejemplo para ilustrar los pilotos por una cantidad n de derribos de aviones alemanes les nombraban héroe de la Unión Soviética ¿verdad? pues yo quería valorarlo desde el punto de vista del contraspionaje ¿qué significa que se neutralizaron 50 agentes de la inteligencia alemana? ¿o más aún saboteadores? imagínese que hubiese pasado si esos saboteadores o incluso solo uno de ellos destruyera reservas importantes volara trenes con maquinaria militar que estaban destinados a una u otra operación militar los agentes del SMERF también tuvieron fracasos errores a alguno de sus propios agentes pudieron sobreestimar no solo se fijaban en lo que hacía el otro todos los hechos eran meticulosamente y sin excepciones reflejados en informes durante la preparación en el año 44 de una de las operaciones en la reunión del Estado Mayor del Frente apareció un oficial un comandante del ejército de artillería aerotransportada todos se dieron cuenta de que él no figuraba en la lista pero logró entrar en la reunión y cuando los agentes de contraspionaje se dirigieron a la comandancia le dijeron ¿cómo puede ser hay una lista la cual está comprobada con ustedes de quién debe estar presente? bueno entonces cuando se dieron cuenta en ese momento ya se había ido y no en un vehículo sino que despegó un avión que tenía a su disposición y por orden suya nunca aterrizó yo no estoy preparado ahora para decir si era un traidor si pasó esto por casualidad o si pasó algo con el avión etc pero los hechos son los hechos que los puntos de las operaciones de ataque que se expusieron durante su presencia precisamente en esos momentos del ataque que se analizaron fueron en los que se sufrieron mayores bajas a día de hoy no hay nada claro que se discutió seguramente los secretos y los mitos que rodeaban al Smerz incluso durante la guerra hizo que esta organización fuera un enemigo digno de Bonn a los ojos del escritor Fleming sin el Smerz la CIA habría sido la agencia de espionaje más ordinaria a diferencia de las películas los libros sobre el agente 007 contienen muchos detalles sobre la URSS ¿utilizó el exigente Fleming para ello su posición dentro del servicio? a día de hoy aún no lo sabemos en sus libros hay un maravilloso edificio que figuraría en la calle Shadovo Shernoguishkaya es una construcción de ocho plantas que comenzaron a construir antes de la guerra era una residencia femenina del MGB en ella en la planta baja se encontraba un conserje y habitaciones con diferentes electrodomésticos y más arriba vivían las militares según la graduación en la primera planta vivían las sargentos las chicas de la tercera eran las tenientes en la cuarta tenientes primeros y así en la séptima vivían las coroneles los miembros de más rango bueno pues él describe todo esto si las primeras plantas eran habitaciones pequeñas las superiores eran más grandes algo muy raro es que en su novela este edificio alberga dos mil habitaciones yo he intentado encontrar un edificio similar en el Shadow of No Cold Show encontré algo similar pero con certeza no puede albergar dos mil habitaciones el escritor Fleming conocía la realidad soviética en algunos sitios la adorna en otros sitios la simplifica quizás solo porque la realidad le parecía menos espectacular que lo que él mismo dibujaba en su imaginación aún durante la segunda guerra mundial cuando él trabajaba en la inteligencia los informes diarios que escribía eran leídos con interés por sus colegas eran muy pintorescos y originales el secretismo total tanto en la vida como en el cine hizo que el Smerz jugara un papel de villano no se podía hablar de nada ni sobre los éxitos ni sobre las amistades entre contraspías eran literalmente hombres invisibles cuando salí del servicio de uno a uno con uno mismo a veces te haces una pregunta ¿has trabajado honradamente? más aún si has trabajado en los órganos de seguridad en los órganos punitivos ¿has trabajado honradamente? ¿en algún sitio has hecho algo que no debías? ¿has perjudicado a alguien? ¿has arrestado a alguien por nada? ¿ha juzgado? etcétera yo no sé cómo les va a mis colegas de mi generación cuando ya les tocó claro que la situación no era tan bueno de todo a bien pocos son los que conocen que en Berlín fueron concretamente los agentes del Smerz los que encontraron los restos de Hitler y Eva Braun el cráneo del Führer nazi a día de hoy aún se guarda en Lubyanka pero los historiadores y las siguientes generaciones sólo sabrán de esto tras la perestroika en general los veteranos del Smerz aún a día de hoy prefieren guardar silencio sobre su trabajo yo he conocido personalmente a muchos contraespías del frente incluyendo la adjunta de Bakumov Nikolai Nikolajevi Servanovsky he leído muchos expedientes he visto informes de personal a quién cogían cómo los cogían en estos órganos y le tengo que decir por supuesto que la guerra es la guerra y las situaciones en las que se encuentra la gente suelen ser distintas pero no conocemos ningún caso de traición dentro de los agentes de la contrainteligencia militar durante el periodo de la guerra los capturaron estuvieron en cautiverio sabemos de una serie de hechos similares por desgracia y por supuesto para ellos la naturaleza de los servicios especiales es así y después de la liberación tras el cautiverio no podían trabajar en los órganos de seguridad nacional digamos que por ley de vida si tú has estado en cautiverio confirmar completamente o investigar todo lo que te pasó allí no era posible durante la unión soviética no se podía hablar sobre el smers incluso cuando Ian Fleming abrió este tema los mariscales de la victoria como hacían antes omitían el papel del contraespionaje en las distintas operaciones gracias a estas durante dos años de la guerra solamente por los agentes del smers fueron llevados nada más y nada menos que 183 juegos de radio era un método muy efectivo de enredar al enemigo de los juegos de radio que llevó a cabo el smers durante la guerra los más sonados fueron los que pasaban al enemigo desinformación estratégica estos permitieron entregarles información de tal índole que pudo facilitar el avance de frentes enteros y aquí por supuesto no se puede dejar pasar por alto el juego de radio enigma el cual fue llevado a cabo con la ayuda de un agente del frente que se hacía pasar por miembro del comisario del pueblo de líneas de comunicación él informaba a los alemanes sobre el movimiento de tropas durante la batalla de Kurs en el transcurso del juego de radioprueba fue obtenida información sobre el lugar donde tendría lugar el principal ataque enemigo porque por así decirlo esta cuestión les preocupaba mucho donde atacarían los enemigos en el año 43 naturalmente que era una organización muy fuerte efectiva y activa y seguramente sin esta organización no se hubiera podido hacer nada aquí en ella bueno yo cuando opino sobre estas cuestiones tengo una doble sensación por un lado parece que parte de las personas inocentes podrían haber sido enviadas a campos a tribunales etc pero por otro lado no vayamos a olvidarnos de que en los primeros meses de la gran guerra patria decenas de miles de soldados entregaban al enemigo incluso voluntariamente había muchos de los llamados traidores los cuales por una u otra razón se pasaban al bando alemán y colaboraban en diferentes regimientos armados alemanes trabajaban para Alemania o se convertían en agentes como se dice esta gente esta gente es la que era el objetivo de SMERS espías saboteadores bueno y evidentemente los desenmascaraban hacían un filtro de los que se liberaban de campos de cautiverio etc la vida de los veteranos del SMERS como antes está cerrada al público solamente escasos hechos hablan sobre ellos como agentes en cierto modo parecidos al 007 de Fleming no hace falta hacer todo esto para que restaurar la memoria de lo que no se puede retener en la memoria estos son asuntos secretos todo ya lo has hecho pues bórralo de tu memoria elimínalo no hace falta hacer todo esto y ahora con los espías actuales yo creo que estos siempre se hace así ya lo has hecho olvídalo no te lo has hecho lo has hecho no te lo has hecho olvídalo no te lo has hecho no te lo has hecho lo has hecho y ahora ¡Gracias por ver el video!